Quiero presentar a Jordi Grangel, que es uno de los cofundadores de Grangel Studio. Ellos hacen un montón de películas, todas estas que vemos en el cine a nivel de animación 3D, etcétera, etcétera, pero hicieron una cosa muy especial hace un tiempo, que es la novia cadáver. Tuvieron el placer de trabajar con gente como Tim Burton. Mi trabajo en Grangel Studio consiste en hacer creaciones para estilos en películas de largometraje de animación. Podemos hacer nuestra especialidad, que es la creación de personajes, pero según la producción también podemos crear tanto personajes como fondos. La novia cadáver es una de las películas más significativas que hemos trabajado en Grangel Studio. Hay algunas más, porque hemos hasta día de hoy trabajado en 22 producciones que han salido en los cines, algunas más que siempre se quedan en el tintero, y bueno, fue una de las películas más emotivas. En Grangel Studio hay dos socios, uno es mi hermano Carlos Grangel, él es mayor, y fue el que se inició artísticamente o incluso profesionalmente en todo antes que yo. Quiero decir con esto, empezamos haciendo cómic e ilustración, él me introdujo en este mundo, luego el salto a la animación me introdujo en este mundo. No quiero decir con ello que voy de enchufado, porque luego hay que demostrar que funciona, pero sí que tuve un poco simplificado más el camino hacia el ámbito de la animación. Al principio la anécdota es trabajar con grandes directores. Dices, bueno, ¿qué hago yo aquí con esta gente? Pero eso con el tiempo y con la costumbre ya desaparece. Animación implica muchas tareas, muchos departamentos y primero hay que conocerlo bien para saber en cuál de ellos encuadras mejor. Y a partir de ahí trabajar mucho porque es un trabajo de especificación. Quien quiera trabajar en todo, en animación, la verdad, nunca lo va a conseguir. Hay que conocer el medio y luego especializarse para ser el mejor o procurar ser el mejor en ese sector. ¡Gracias!